No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche, no hay lugar común, tengo a Filogonio Naxin. Él es artista gráfico, artista plástico oaxaqueño mazateco. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Desde que nada, un saludo en mi lengua materna, que es el mazateco. Igual es un gusto compartir mis palabras y mi cosmovisión desde la cultura mazateca. Leogonio, usted ha dicho que usted habla tres lenguas. Mazateco, el de la pintura y el español. ¿Cuál es de las tres lenguas la que más le acomoda y diría para qué? Pues yo creo que es el lenguaje universal que tiene que ver desde la pintura, las imágenes, la iconografía que nos puede expresar desde diferentes puntos y desde diferentes de cultura y hasta a nivel mundial, que en este caso es la pintura. El primer lenguaje, diríamos, es la gráfica. Bueno, mi segunda lengua, porque mi primera lengua es el mazateco. Tenemos en Oaxaca un jardín muy potente de creadores y de artistas. Y usted que conoce bien la montaña, déjeme decírselo, uno sabe que cuantimás más. Es decir, si el jardín va floreciendo va a dar más flores. Entonces, ¿qué pasó en Oaxaca que no para de dar artistas y cada vez más potentes y eso no se detiene? Y casi le preguntaría, siendo usted de una generación distinta a la de Tamayo, por ejemplo, ¿cómo se reconoce en ese jardín? Yo creo que lo primero que pensaría es la resistencia de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar desde las lenguas indígenas que aún se siguen vivos y nuestras expresiones desde diferentes comunidades, tenemos nuestra propia forma de pensar. Y yo creo que eso hace que fortalezca nuestra identidad como persona. Pues, o sea, primeramente yo digo, soy oaxaqueño y mazateco, ¿no? Que es lo principal y ese origen hace que fortalezca todo y que sigamos resistiendo desde diferentes manifestaciones, en este caso la pintura, la música, la escritura, la literatura. En todos los rincones tenemos estas expresiones, pero afortunadamente hemos tenido diferentes maestros de la talla grande, incluso pensar del maestro Rufino Tamayo, ahora recientemente que se nos adelantó el maestro Toledo, ¿no? Pues yo creo que estos rincones nos han fortalecido mucho, ¿no? En este caso del maestro Toledo también hizo centros culturales, espacios culturales, donde muchos de las personas que no tenemos como la posibilidad de pagar un extra, de ir a aprender dentro del arte, pero ellos hacen esta libertad, que puedes acceder a este espacio sin ningún pago. Entonces yo creo que también tiene que ver como ese asunto también. Tengo, según mis notas, que le hizo de muchas cosas para poder estudiar, taquero entre esos, cuidador. A ver, ¿cuántas vidas ha tenido Filogonio antes de ser artista? Yo creo que primero tiene que ver la necesidad humana, ¿no? Todos somos seres que vamos evolucionando, vamos migrando, vamos haciendo diferentes cosas, pero yo creo que de una forma tenemos algo por dentro que nos gusta más que todos estos trabajos, ¿no? Yo siempre he dicho que cualquier trabajo es bueno, pero algo que te llama desde el corazón, pues es lo que vas a expresar. En mi caso, pues fue mi segunda lengua, como esta parte del dibujo, la línea, y eso fue lo que me impulsó a llevar en todos los ámbitos, a partir de trabajar desde taquería, desde mesero, seguridad privada, desde diferentes tipos de trabajo, pero nunca perdí la esperanza o la forma de pensar, de decir, no, pues este es lo que quiero hacer en un futuro. En un tiempo donde trabajaba me decían, Poli, ¿a poco lees? Le decía, pues estoy haciendo el intento, ¿no? Y eso me ayudó a reflexionar otras cosas. Y luego de otro momento me ven y me dicen, Poli, ¿también lees? Pues también estoy aprendiendo otras cosas, ¿no? Y eso fue como lo que me llevó como ya a impulsar dentro de este trabajo en la cual es un lenguaje universal. Ahora, esos trabajos que pudieron haberse quedado para siempre fueron un medio para ir a la universidad. A ver, yo voy a pedirle que hagamos un viaje en el tiempo. Nos acordamos de aquel joven que era Poli y que estaba yendo a la universidad. ¿Cómo eran esos días? ¿Quién era Filogonio en esos días? Pues todos somos seres como seres humanos que pensamos, pero siempre tenemos un objetivo de hacer las cosas. En ese entonces, pues justo eso, ¿no? De pensar, pues a veces la desigualdad, desde el racismo, desde diferentes pensamientos, decir, no es cierto. Yo creo que todo ser humano tiene la capacidad de hacer las cosas, siempre y cuando tienes el objetivo y la fuerza de hacer las cosas. Porque si caes en ese juego también de la discriminación, de todo lo que te bombardean, pues tú también te deprimes o te vas alejando. Sino decir, esto me hace fortalecer más para poder hacer mi trabajo lo que más me gusta. Ahora, los adjetivos son otra forma de encarcelamiento. Cuando decimos, Filogonio es surrealista en su pintura o abraza el surrealismo. Yo pregunto si se siente cómodo con ese calificativo. ¿Por qué con el surrealismo y no con el hiperrealismo o con cualquier otra corriente que en el mundo ha ido cobrando creatividad? Pues yo, más que ese concepto, yo creo que lo que pienso es como a raíz de mi cosmovisión. Agarro, lo abrazo y lo llevo a otro lenguaje, pero un lenguaje donde es efímero y lúdico. Y es justo lo que pasa en las comunidades indígenas, desde las leyendas, los cuentos, los nahuales, los seres fantásticos, esta cosmovisión que te invade el pensamiento de los abuelos, de la gente adulta. Entonces, como niño, yo creo que eso pensaría, no sé si puede ser real o surrealismo, pero más que eso, te abre una mente como muy esparcido. Te abre donde no les dices, hoy, ya no entiendo como cuál es real y cuál es surreal o no lo real. Estas figuras con los cuellos muy alargados, esos seres humanos que podrían parecer en efecto animales o animales que podrían parecer seres humanos. Pero... Esto que está siempre en nuestros sueños, digamos. Sí, bueno, el de los cuellos largos tiene que ver como el concepto de la humanidad. A veces sentimos que la superioridad es lo mejor, o sea, sentimos que somos superior a los demás cuando alzamos el cuello, ignoramos las cosas que están aquí o las personas de nuestro alrededor y eso es lo que me llevó a hacer los cuellos largos. La propia es que me tope a un ser arrogante o me dé a mí por la arrogancia, va a pensar en una jirafa. Ahora, está esta cosmovisión, digamos, mazateca, mixteca, pero también Filogonio se ha vuelto un artista urbano. El taller que está en la Ciudad de México, que justamente ha estado trabajando desde una vecindad, este esfuerzo de avecindarte, que me encantó el concepto. Cuéntame ese otro lado, la urbe, que sí choca un poco con lo onírico y lo surreal que uno puede ver en las zonas rurales. Pues yo creo que tiene que ver como esta parte de decir, pues no todo lo que habitamos en un espacio pequeño o esta parte, principalmente desde la migración, la migración de diferentes culturas. Cuando llegamos a la Ciudad de México, el primer espacio que tenemos todo es un barrio, es un lugar alejado de la ciudad. Incluso caemos en este barrio donde es una vecindad. Pero principalmente a veces las culturas, pues perdemos nuestros raíces, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero sin embargo, habemos gente que también tenemos esta habilidad de decir, no es cierto, en este espacio que nos acoge cuando migramos, también podemos transformar las cosas. No solo es la parte negativa que pensamos, es que es un barrio, es una vecindad donde la banda es muy dura, muy fuerte, pues aquí muy aguerrido, ¿no? Sino también puede haber la cultura, el arte, la cosmovisión, la lengua que se hablan, estas personas que vienen de diferentes lados. Y es lo que yo hago, darle este enfoque, la contraparte de decir, no es cierto, también tenemos habilidades, a pesar de que estamos en una vecindad, tenemos cultura, tenemos forma de expresarnos, y aquí está. Entonces justo en la fachada, pues pinto, en esta parte, en el andador, pues lo pinto, pues para que se vea más alegre. Y la comunidad lo agradece. Pues sí, eso, como ese enfoque, pues el mismo, la misma persona que viven ahí, la misma banda que está ahí, pues ven, Ana, pues nunca habíamos pensado como estas cosas, ¿no? Pues se ve más colorido, de otro enfoque, pues creo que eso es una parte de aportar un granito de arena para cambiar el pensamiento también. Bueno, voy con la última, el último tema. Ahora, este discurso colonizante habla no de arte, sino de artesanía. Y no habla de arte indígena, sino de piezas prehispánicas. Y la verdad, el arte indígena está más vivo que nunca. No es una cosa precolombina, no es una cosa que solamente se va a la vasija de la artesanía. Se está produciendo hoy y, sin embargo, seguimos hablando de arte indígena como si fuera cosa del pasado. ¿Dónde corregimos este error de concepción en la sociedad contemporánea? Yo creo que tiene que ver como desde el pensamiento de las personas que van dirigiendo dentro del arte. Porque si a veces yo he pensado que ese concepto que ellos abordan es contradictorio. Porque si pensamos en el arte rupestre, en el arte prehispánico, pues los principales factores fueron los indígenas que abordaron este tema. Y ahora en la actualidad es arte, está dentro de los museos, está dentro de diferentes espacios. Entonces digo, bueno, si conocen ese tema, ¿por qué dicen, comparan este entre el arte contemporáneo, el arte indígena? Pero sin embargo, yo creo que tiene que ver el racismo desde la discriminación. Pues ya no queremos ese solo decir ellos fueron, sino que nosotros seamos actores dentro de estos espacios, en los museos, en las galerías. Pero lamentablemente sigue el racismo y la discriminación. No hay rincones para el arte indígena. Resiste, avanza y se coloca en el centro de nuestra vida cotidiana. Déjame recomendar 1521-2021 a solo 500 años de Filogonio Narsín. Este libro está justamente a la venta. Aquí está buena parte de la producción reciente. Muchísimas gracias por compartir tus tres lenguas, a habernos concedido la conversación en español, a haber hablado del lenguaje, la pintura. Y gracias por tus palabras de bienvenida. Muchas gracias. Esto es lo que estamos haciendo y queremos que el trabajo desde abajo siga compartiendo a todo diferente espacio, pero que también trascienda fronteras, que es lo que nos hace como la riqueza de esta cultura mexicana. Muchas gracias. No hay lugar común. Nos vemos próximo sábado, 11 de la noche, en ADN 40.